35 amigos y ya está con nosotros la estrella de algo de música juntan a chito paulia echeverría y también está la columna de taylor swift y una fan en vivo intentando comprar las entradas completamente desquiciada que ya consiguió pero faltan más estamos no sé si se ve pero con tres computadores arriba la mesa como la columna en vivo con una fan está bien que mejor que esto porque digo la verdad yo vengo estudié el fenómeno digamos lo investigué pero no soy swifty no soy fanática entonces está buenísimo que está como atravesado por el fenómeno no por eso yo ya estuve hablando con marty le dije bueno yo traje un poquito de data y la idea es que ya vaya complementando y corrigiéndome porque también la verdad es que yo no soy fan vengo como más como periodista a tratar de explicar este fenómeno objetivamente pero es muy importante su punto de vista también por ejemplo en una palabra taylor swift para vos que es la industria son las palabras industria la industria y para vos industria me gusta lo de industria eso es un buen ejemplo porque es ella o sea para mí es es la música es la música o sea hoy en día para nuestra generación o el pop el pop es taylor swift tipo no hay otra pero para mí me dijeron que podía hablar por este no solo porque no es porque su música sea mejor que otras pero porque nadie genera lo mismo que genera taylor swift ahora está hace diez años pero bien y si no es mejor no claro no no me gusta poner no hay comparar taylor swift dijo no se compara menos entre artistas mujeres pero digo taylor swift está hace diez años haciendo música y siempre logra como renovarse ella misma reinventarse hacer tremendos shows y mover tipo como que generan muchas cosas y bueno nada hay un vídeo que lo explica siempre 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 el móvil o sea más hasta él es como que ella es muy no sé que genera pero para perdón hay otras artistas que mueven masas y la diferencia entre el resto y un millón de personas se conectan para 24.000 entradas nada más tan ayer y había un millón de personas conectadas no no aparte se nota lo generó siempre ya con sus vídeos a mí me gusta mucho lo que hace la piba bueno por eso está como el desafío de intentar entender y en la columna de hoy traje como algunas claves y esto es medio a veces digamos para la gente porque entiendo que puede ser una obviedad para gente como marty claro pero me gusta entenderlo para gente como no sé mi vieja ayer me llamó y me dijo me explicás qué está pasando yo no soy tu vieja quiero que lo sepas está buenísimo como el fandom ahí tirando esos datos de hay un millón de personas en argentina esperando comprar la entrada porque es algo que uno que estaba ahora fue no se da cuenta totalmente así que traje como algunos destacados o algunas claves que creo yo después estar leyendo bastante que creo que son como las claves perfecto bueno espero que esté bien nunca en argentina siempre se acá es que sacaba un show y hacer una gira también en el 2020 tipo habían sacado mientras para el 2020 bueno vino la pandemia entonces no se bañaba mucho pero la mentira que había inventado para que sepa hermoso hoy entré al uso yo la vida de espalda hacia allá pero en una especie de como de de gremlins que están como en la compra una cosa como muy pero muy salió corriendo camila salió camila acabar de salir corriendo del estudio me dijo que hay una emergencia swifty y salió qué pasó no sé o sea todo lo que se refiere a taylor es swifty bueno vamos a intentarlo lo primero es hablar un poquito de su historia nació el 13 de diciembre de 1989 en eeuu desde muy chiquita vínculo muy fuerte con la música siempre quiso ser cantante compositora desde muy pequeña eso es importante grandísima compositora grandísima compositora me gusta vos vas aclarando las cosas que yo me encanta desde chica lo supo su familia la acompañó mucho y le ayuda a perseguir este sueño y fue cuando tenía 15 años que firma con su primera discográfica que esto es un punto importante que ya lo vamos a traer porque ha traído polémicas pero desde muy chiquita saca a los 16 su primer disco taylor swift y a partir de eso empieza o sea cada vez crece más este fenómeno tiene más de 300 canciones lanzadas decir es 300 igual si no mentira no o sea creo que no me las he hecho todas no mentira hay poquísimas canciones de taylor swift pero para si te digo nombrame 25 si no mentira el aunque tiene tiene la ni no eso no quien mira no no respectively yo hola chico Steve tomando de Bueno, seguimos. Entonces, la primer clave creo que está en esto que estamos hablando, que son sus canciones. Desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista sonoro y desde el punto de vista de la letra. Desde el punto de vista sonoro, ¿por qué? Por su versatilidad sonora, digamos. Taylor arranca cantando country, fue como la gran referente del country, después migró hacia el pop. Y en el último disco que sacó, juega con sintetizadores, también tuvo un disco que sacó como indie. Entonces, este atrevimiento sonoro de poder tocar diferentes géneros muestra un poco la versatilidad sonora que tiene, ¿no? ¿De dónde vienen ellos? O sea, familia humilde, familia adinerada. O sea, familia, ponele. Clase media. Clase media. ¿De qué lugar? De Estados Unidos, que es clase media alta, ponele. ¿De qué lugar es de Estados Unidos? De Pensilvania. Pensilvania, perfecto. Era tipo country girl. O sea, la tía que te lo imaginás con un gorrito country y una guitarrita. Y la bola de paja corriendo por delante de su habitación. Hermosa. Perfecto, bien. Y después, seguimos con las canciones, pero esta vez desde el punto de vista de la letra, que es como el gran tema. Estuve como preguntándole a la gente que es muy fan, ¿cuál es la clave? Y lo primero que me responde, no sé si coincidís, es en la letra de sus canciones. Totalmente. Espera, espera. Quiero saber qué pasó. ¿Qué pasó? Por favor, o sea. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la emergencia? ¿Emergencia? No, emergencia no. Había dudas en el grupo sobre si necesitábamos otras o no. Ah, qué buena. ¿Y necesitan otras? No sé. ¿Nunca son suficientes? No, no. Claro, porque hay algunas amigas que las hermanas también querían ir, entonces seguimos en la fila por si les conseguimos a las hermanas. Ustedes ya están. Ustedes ya están livianitas. Sí, sí, pero todavía yo todavía no caigo. Así que yo tengo miedo. Bien, bien. No sé si hice bien en sacarlas o no, porque yo ahora voy a vivir con miedo. Claro, ahora tu vida pasa al momento antes de ver el show y el momento después. Ay, no, chicas, la depre que van a tener una vez y pasen. No es la inseguridad del país, no es caminar de noche por la calle, es saber que sacó una entrada de Tielo Swift y no sabe qué va a pasar. Para, ¿cuál fue el artista que suspendió el show que Juli se metió en la guita? Justin Bieber. Justin Bieber. El pibe viva. Estaba encantado que iba a cancelar el show. Bueno, no te metas con Justin Bieber. No, no, no. No, 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 si yo hubiera sacado entradas para Justin Bieber y también hubiera tenido miedo, como tengo ahora, de que... De muchas más cosas. Si no lo sabía, Justin es de Pisces. ¿Sabés qué siento? Que ahora va a cruzar la calle y va a mirar cinco veces. Tipo, no te puede pasar nada, ¿entendés? No te podés accidentar porque tenés que llegar tan ahí entera a esa fecha. Estaba dos minutos viendo la confirmación, tipo, es, es. Es, sí. Es algo que compré en Brasil. Vamos, Pauli. Eso es fantástico. No, no, es genial. Lo que decías de las letras, totalmente. Para mí, Taylor cuenta una historia en cada canción. Casi todas las canciones te quedás pensando lo que acaba de decir, ¿entendés? Como que a mí me pasa mucho que escucho canciones que no escuchaba hace mucho tiempo y digo, ah, mirá, como que saco conclusiones, ¿entendés? Me gusta mucho lo que genera con la letra. Como que en todas las canciones te deja algo o te cuenta algo o hay una historia atrás. Sí, y esto genera, como cuenta ella, como mucha identificación, ¿no? En cada uno de sus discos, en cada uno de sus canciones, uno se siente como identificado. Es como este libro abierto, como encontrar su diario íntimo. ¿Qué te pasa a mí con esto en bloque? Sí. Claro. No, la verdad. ¿Qué es lo que te pasa? Eso, lo que dice Marty. Escucho las letras, me lleva, me traslada a mi adolescencia, entiendo de qué habla. Te deja pensando. ¿Sabes qué? Mi amor es solamente para ti. Me sabe eso de mí. Sé que yo, yo. A ti tenga la... A mí las letras de Taylor también. O sea, es como que cada letra, las descifro. No entiendo. Las descifro. No sabes inglés. No sabes inglés. ¿Cuál es tu canción preferida, momi? Head, guard your reins. Es muy buena, momi. Es un temón. 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 Bueno, y hay algo con sus canciones que, justamente esto de abrir como su diario íntimo, que también se pueden conocer como todas las historias de amor que tuvo. Y eso es bastante divertido, ¿no? Sí, divertido y peligroso, diría yo. Porque estuvo en pareja con muchas personas conocidas como Joe Jonas, John Mayer, Harry Styles. Y muchas de las canciones se las dedica a ellos. ¿Cuál es tu pareja favorita? Y la última. ¿Harry? Harry. ¿Qué? ¿Su novio actual o se separó también? Es un tema insinuble. Es un tema delicado. Que Taylor no quiere que lo hablemos. Taylor nos pidió que, por favor, al aire no tocáramos el tema. No lo podíamos de chavar. Pero Joe Ollwyn es el ex. Porque ese esposo se separó. Es triste, es triste. Porque todos estamos muy felices con la pareja. Y llevan seis años. Pero lo habla con un tono de luto, ¿no? Con un tono de luto, ¿no? Todos estábamos muy felices en la... Todos estábamos muy felices. Es más, hay un episodio de TDT que habla de eso, ¿no? De Tarda de Tertulia. Sí. Que habla de... ¿Y por qué se separaron? No se sabe. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Seis años. Seis años. A mí se me rompió el corazón como cuando Doris del Valle y Emilio Dice se separaron. ¿Quién? No, pero es verdad. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo que... Daniel y Emilio Dice? Sí, pero ser fan de Taylor es una especie de juego. Easter Eggs. Por todos lados. Todo el tiempo. ¿Saben lo que es Easter Eggs? No, no. Huevos de Pascua. Como esa sensación... Regala huevos de Pascua. ¿Quién? ¿En dónde? Solo hay a regalar por la calle. ¿Quién? ¿Taylor? ¿Pero de la nada? ¿Cómo fue? ¿De quién? Ah, me perdí. Se fue de vuelta Camila, chicos. Pero Marti, o sea... Se fue de vuelta a los huevos, Camila. ¿De la nada va al pedo un día a la semana y te regala huevos de Pascua? La bestia de coneja. ¿Ella? Sí. Marti, ¿me estás burdeando? Sí, a todos. No entendí qué es lo de los huevos de Pascua. Es como buscar... ¿Vieron esa cosa de en Pascua que vas a buscar los huevos de Pascua? Como dejar pistas secretas. Entonces ser fan de Taylor es bastante divertido porque ella todo el tiempo deja pistas secretas en sus canciones, en sus videoclips, en sus posteos. ¿Y sobre qué, ponele? ¿Deja pistas sobre qué? ¿Sobre canciones que va a sacar, álbumes que va a hacer colaboraciones o...? Deja pistas. Entonces es divertido como andar buscando. ¿Alguien dijo esto? Sí. También yo que soy muy fanático de verdad de los videos de Taylor. O sea, yo me gusta mucho. Me parecen de los mejores, literal. Y también deja como mensajes de cosas que han pasado con gente o peleas que tuvo con otras celebridades. Como, le gusta tipo, cierra a orto. Me estoy muy poco fan de Taylor. Sí, sí. No, no, no. Sus videos son lo más épico de mi vida. ¿Sabes que voy a entrar en la página de Blacks es ahora? Y la sacaba, me cagaba una puteada toda. ¡Conseguí! Te bajan, no se te ve. Te bajan el dinero. Miren, acá me hace una manifestación en la puerta. Bien. Bueno, además tiene un vínculo muy directo porque se ha conectado como a vivos de fanáticos. Se mete en posteos, comenta. Es como que la gente lo siente muy cercana y de alguna forma está esperando que ya aparezca. Porque es una realidad que eso suceda, digamos. Ha aparecido en un vivo gente que no es que tiene muchísimos seguidores. Entonces es como que esa cosa de sentirla cerca, ¿no? No, es ese tipo de estrella que de repente la ves inalcanzable y nunca podés. Capaz te aparece que alguien le respondió un DM. Sí, o le comento un posteo, ¿no? Claro, o ponele lo que hacen con los meet and greets. Exacto. ¿Qué hace? ¿Vas a llegar a eso? Ah, no, que ponele. Para ir a un meet and greet de ella no lo tenés que comprar. La gente va disfrazada a sus shows. Tipo, van todos vestidos con algo que represente cualquier era de Taylor o cualquier cosa que signifique algo en Taylor. Y sale la madre generalmente con un grupo de gente a buscar a quiénes. Oh, qué bien. ¿De qué te vas a disfrazar? No sé todavía. Lo tenés que dar todo de más disfrazada. Yo me fui a ver en Estados Unidos y ahí no pude hacer nada. Fue todo un quilombo, pero acá sí. Acá. Pasa que igual... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, no, no. Es una mafia, Tom, por favor. Un poco me están dando miedo. Una casa para los fans, para que escuchen sus álbumes nuevos. O sea, los fans más grandes de Taylor los invitan a la casa. ¿Serio? Sí, sí. Tipo, pagan. ¿Ustedes irían? ¿Irían si las invitan? ¿Qué pregunta le estás haciendo? No me he cargado, no me voy a ir. Si me invitan a Taylor los padres, creo que ven de la casa de los padres con tal de que... Pero por ahí tenés algo que hacer, boludo. Podés ir y cenar con tu pie dejo, no sé. No hay nada más importante en este mundo. Pero para que ya tenés algo importante. Ese día tenés ginecóloga, si no puedo. Y aunque Marti me diga, tipo, es el día de mi casamiento, acompáñame, no... Pero se casa Marti y ponele con Luz. Yo le perdono, obvio. Sí. Voy a conocer a Taylor Swift. Claro, se enojaría Marti casándose ese y no va. No, claro. Y vos, Marti, si justo te casás ese día... No, no me caso. No, no me caso. Ya lo hablamos con Luz igual. Posta, sí, sí. Si justo se da... No, sí, sí. Es espectacular, ¿eh? ¿Cómo sigue? Bueno, otras acciones con los lanzamientos, por ejemplo, uno de sus últimos discos los firmó personalmente y los dejó en algunas disquerías. Entonces, de repente, un fan fue a comprar el disco y dijo, yo, está firmado por ella. Entonces, generó una locura por ir a comprar los CDs. Claro. Para ver si te tocaba el de ella. Sí, aparte es como una reina del marketing. Es una reina del marketing. La estoy llamando, ¿eh? Sí, sí, sí. Soy Sifty. Y todo este tema como de fan... Soy como una entradita. Como del fanilecto se llama, que es como el dialecto de fans. Es como que hay como un vocabulario entre ustedes que se hablan como con estos códigos, ¿no? En contra. O sea, vos podés detectar quién es Swift y o no. Sí, sí. Quiero decir algo. Desde el momento en que se anunció que venía a Argentina, yo he recibido muchos mensajes amenazantes. De verdad les digo, ¿eh? ¿Cómo amenazantes? Más vale que no te inviten a vos, hijo de puta. Te llevo a ver ahí, te mato. Mal, dije, pará, pará, pará. Porque claro, ¿viste que a veces a nosotros nos invitan? Claro. Porque aparte yo conozco a los chicos de All Access. Claro. Entonces me dicen, te juro, yo no entendí. ¿De qué me están hablando? Empezan a escribir. Más vale no verte ahí. Más vale que no vayas. Te llegan a invitar, te mato. Compartan. Un poco, entiendo, porque estás esperando toda tu vida que venga a Latinoamérica y va un boludo. No, no, perdón. No porque vos seas boludo, pero digo que no te gusta Taylor Swift, que estás ahí porque te invitó All Access, una persona que es fanática, que no puede ocupar ese lugar, tiene razón, boludo. Te juro, te juro que me entraron allá y yo no entendía a nadie. ¿De qué me están puteando? Si llega a ir, yo me encargo de cagarlo a trompada, quédense tranquila. Sí, está bien. Pero igual me divertía, me divertía. No, sí, sí. Ahí me están puteando, por ejemplo, por ya haber ido. Y que no muchos igual, la mayoría no, porque saben, o sea, yo no escucho otra cosa que no sé Taylor Swift, pero realmente, o sea, desde que tengo nueve años, no escucho otra cosa. A veces es corto todo de no. Desde que tengo un nube hoy. Pero para Martí, Martí, o sea, yo lo que sí vi que me pareció una demencia es el show de ella que afuera que se me tira el agua, una cosa que no sé por qué era. ¿Está en el mismo show? Está en el mismo show. Y también otra cosa que mi sueño se lo va a ver con mis amigas. Tipo, todas mis amigas son extremadamente Swift. O sea, ayer a una se le están cayendo las cejas arriba del papel. ¿Entendés? ¿Por el nervio? Sí, sí. No, no. No, 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 no, no. O sea, puede ser el mejor día de sus vidas. Totalmente. Sí. Una de nuestras amigas que estudia medicina estaba en el hospital estudiando y me mandó me voy a morir. Qué suerte que estoy en el hospital. Así me tratan. Se tuvo que ir a la facultad antes una porque la estaba pasando mal en la facultad, en la fila virtual. Chicos, tranquilas, tranquilas. Bueno, bueno, es un show. Guau, qué locura. ¿Cómo no? Es un show. Es una experiencia. Bueno, bueno, está bien. Tranquila. Chicas, caen los palos. Todo está mal. Todo está mal. No puedo decir nada. Es un show. No, no, no. Es tremendo. Bien. Guau. Sigamos. Y hablando de esta locura, hace poco salió una noticia que se dice Amnesia Post Concierto. No sé si te pasó. Pero muchos fans dicen que cuando van a verla después salen y no se acuerdan de nada. Y hubo científicos que trataron de estudiar este fenómeno diciendo que está en el nivel de emoción y estrés. Pará, pará. Está en el nivel de emoción y estrés y todo. Que como que el cuerpo no puede procesar, sentirse así. Que como que te olvidás. Y recién Marti me dijo, me olvidé el momento en el que compré las entradas. No me acuerdo del momento en el que compré las entradas. ¿O fue recién? No, estaba ella seis veces. ¿Qué le ven el video? Está grabado. A ver, mira, mira, mira. Estoy muy feliz de lo hayan grabado. ¿Cómo no te acordás, Marti? ¿Fue hace 20 minutos? Te juro que estaba, tipo, veía borroso. Es un nivel de euforia que no, o sea, que veía borroso. Pero bueno, o sea, tiene que ver con ella, artista. Pero bueno, supongo que le pasa también a toda la gente que es muy fanática de algo, ¿entendés? Sí, totalmente. Sí, pero si no, si escuchás a Taylor y te da amnesia, boludo, ¿no? Aparte, chicos, en el chat, no te rías, Nicolás, es verdad. Me ponen, bueno, tranquila. Bueno, bueno. Qué locura. Pota que el show, vos ya lo viste, pero yo me vi, cuando vi el primer video en TikTok del show Bella, te juro que busqué los hashtags y me vi todo porque no lo podía creer. Me parece de verdad una, igual siempre ya son las cosas que son demenciales, pero es una demencia. O sea, los chicos de Blacks es cuatro, necesito que huir con los chicos. Por el color, por el color, lo que quiero matar, me he secuestro de nivel recal, y me da vuelta en la pasarina del taloso. Y me elige la madre para ir a conocerla, por cómo estoy vestido. Yo creo que me asesino, me prende un poco a la casa. A ver, está el video. Está el video, acá está. A ver. Esa sí. Bueno, no es esa. ¿Está segura? Sí. ¿No están disponibles, no? Bueno, campo, campo, ya fue. ¿Lo era cierto, no? ¿Estos guardados no están descuando? ¿Entonces están agotadas? este vídeo es hermoso no están locas chicas parece no estás hermoso estos hermosos o sea este momento no las amores no lo puedo creer No, 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 no. No lo puedo creer, bro. Yo llegué a la cara de Martina. No, no. Yo escribí una historia que estaba abrazando, tipo acariciando a Quentin así. Desencajada. Desencajada de asistencia. Bien, ¿cómo sigue? Bueno, otra clave que es que ha sido víctima de muchas críticas de diferentes motivos, desde su cuerpo hasta sus canciones, hasta su forma de ser, y ella la sabía utilizar a su favor. Siempre, siempre. Un gran ejemplo de esto, me encanta, que la banca muertes. No, no, esta dupla, soy fanático de esta dupla, lo que está sucediendo acá. O sea, no entendés lo que... Aparte es como la enana feudal del fanatismo, ¿vieron por qué? El gran caso de este tema es el que tuvo con Kanye West. Ni lo nombres, mirá. Es como el innombrable. Sí, tremendo eso que le pasó. Los premios. ¿Qué pasó? Horrible, hijo de puta. Al año 2009, premios MTV, ella gana como mejor videoclip, está recibiendo el premio, y de repente él se sube al escenario, así, la nada, muy atrevida, y agarra el micrófono y dice, disculpame, pero este premio no te lo mereces vos, se lo merece Beyoncé. No. Videos, they have the best, the best videos. Adelante de toda la ceremonia. Y ella era re chica. ¿Y él qué relación tenía con Taylor Swift? Nada. Era un cantante más. No, no, ¿entendés? Él era Kanye West. ¿Lo podemos llevar a Argentina? ¿Qué artista sube a ganar? ¿Y qué artista se sube y tira a esa? Creo que no parece nada. ¿Gana a Timmy? ¿Y sube a Pito, entendés? ¿Cómo se dice, gana a Pito? No, en realidad no. No, bueno, pero es como alguien icónico, ¿entendés? En relevancia. Claro, sube a alguien que tiene como el aval de todo, tipo Scani West, ¿entendés? Tiene como el aval de toda esa gente. Entonces, de repente, o sea, ¿entendés el nivel de humillación de estar ahí en el medio recibiendo un premio y que se suba alguien que tiene el aval de todos? Y que digan, no, te lo mereces. No, no, no hace video para verlo. Sí, está, está. Esa se queda así con el premio toda calladita que me mata. Sí, ella era re chiquita, ella recién estaba empezando. Era su primer premio con esos, si no me equivocam. No, 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 año 2009, o sea, ya empezó en el 2006, tres años después. Sí, ese era su primer premio. Ah, y busquemoslo, pongámoslo. Era un acto muy importante para su carrera. ¿Qué zarpado? Ah, y arranca. Salta el copy. Bueno, búsquenlo. Pero búsquenlo. Y eso fue una pelea que continuó con los años, porque en el año 2016, él saca una canción mencionándola a ella, diciendo literalmente. I made that bitch famous. Hice a esa perra famosa, y otra frase más polémica aún, es que siento que Taylor Swift podría darme sexo. Sí. Pará, pará, y no nos olvidemos del videoclip de Kanye, que está ella desnuda. Sí, exacto. Hizo tipo, ponele, a Trump desnudo, o sea, mucha gente desnuda, eran como réplicas de muñecos. De muñecos no, o sea, como, ¿viste las imágenes de cera? Sí, sí. Bueno, y estaba ella en pelotas en una cama. ¿Por qué tiene algo con ella? Tipo, precisamente. Envidia. ¿O no? Ay, soy de un grupo simpatático. Pero era una cuestión también como medio de, le dan este premio porque es blanca y bla, 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 y no, ¿entendés? ¿Tuvo que ver con eso? No, no, era que él estaba obsesionado con Beyoncé. Y él tiene que ver mucho con que Kanye West, no, perdón, no tiene mucho, como no tiene filtro. Entonces se paró, dijo, es más, lo iba a hacer otra vez en 2015, Beyoncé también, estaba compitiendo por mejor álbum del año en los Grammys, ganó otro tipo, otro grupo y él se paró y después se sentó. Y la gente se rió pensando, ah, jaja, está haciendo lo mismo que hizo con Taylor Swift como en joda. Y después él, tipo, en el after party dijo, no, 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 lo iba a decir. O sea, para mí se lo tendría que haber ganado Beyoncé. Sí, igual para el nivel de ego, para levantarte, que va a caer, 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 que va a caer. Tú no ganaste nada, no te subas. Subieron una historia en todo caso. Pero bueno, por eso es Kanye West. Tú no has ganado nada. Un nivel como de ensañamiento muy grande, al cual también se suma Kim Kardashian, que ahí como que lo pica todavía más, haciendo un tuit como diciendo que ella era una serpiente y qué sé yo. ¿Por qué ella sale a decir que no estaba al tanto de esa canción? Y ellos decían que ella sí sabe. Que la habían llamado. Que la habían llamado. Entonces se arma como una polémica. Y que tiene la llamada grabada. Y que tiene la llamada grabada. Obviamente no te voy a preguntar de que la estás. Novedad. Pero ¿qué hace Taylor ante esto? Como que le saca valor, como que lo juega a su favor y empieza a lanzar un disco, todo como centrado en la imagen de la serpiente. En ese momento, perdón. Sí, obvio. En ese momento viste que ahora muchos artistas borran todas las fotos de Instagram y ahí sabés que van a sacar algo. Bueno, fue la primera vez que alguien lo hizo. Ella lo hizo por primera vez. ¿Qué? ¿Desapareció por un año? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Eso me había olvidado. ¿Qué pasa? ¿Qué desapareció? ¿Tenía por un año? Ah, después de eso, del premio. Que mucha gente se puso del lado de Kanye. Eso. Claro. Porque aparte era Kim Kardashian también. O sea, de repente todo el mundo diciendo, esta es una chorra. Es muy fuerte. Claro, mucha gente tuiteó, es el día de la serpiente. Y mucha gente, tipo, la empezó como a decir, sí, se hace la buenita. Como que Kim Kardashian dijo algo así. Como tengan cuidado por el lobo vestido de oveja. Sí, y aparte de la Kim, la Kim y todo el séquito que tienen. En ese momento de auge también de ellos. Les pregunto sin faltar el respeto a ninguna de ustedes dos, ni a todas las fanáticas que ya me quieren putear antes de que me arruinaran las entradas. Ahora, con el diario del lunes, ¿no sirvió un poco para generar esa comunidad fuerte? O sea, no es que sirvió. Ella lo utilizó a su favor. Algo así como lo que sucede conviene. Como que de repente... O sea, hoy en día sí recontan con el diario del lunes, pero en ese momento había muchísima gente que lo odiaba. O sea, yo me acuerdo de estar en el colegio y que en ese momento Taylor no estaba en Spotify, no estaba en YouTube. Solo lo podías escuchar, tipo, si comprabas... Spotify, se borró también de Spotify. Solo lo podías escuchar, tipo, tienes que comprar sí o sí el coso de iTunes o el CD. Entonces, tipo, tenías todos los CDs para poder escucharla. Y, bueno, en ese momento cuando subió tres videítos con la serpiente, tipo, pasando por el... Y dijeron, vuelve. Era, tipo, en ese momento, you had to be there. ¿Te acuerdas qué estabas haciendo en ese momento? Sí, me acuerdo cuando salió el disco. Cuando salió Luke, ¿qué estabas haciendo? Yo estaba en el colegio, grité. O sea, me puse a ver el coso en el colegio y no lo podía creer. Era increíble. Che, quiero hacer una pregunta. En algún momento, en todo este impas, o sea, después de lo que pasó con Kanye, ¿ella pensó en bajarse de la música o nunca fue una opción? Porque supongo que para los fans, en algún momento habrá sido como... Desapareció y... No sé, ¿entendés? Yo muchas veces tuve miedo a eso, pero creo que no. Como que eso me encanta de ella. Como que sigue haciendo. ¿Nunca nadie se lo preguntó? Si iba a bajarse. Claro, si en algún momento realmente pensó en bajarse y después dijo, no, a la verga, vuelvo con la... Y yo creo que sí. Sí, pero es como que todo lo que me encanta a ella es que nunca para de hacer. Como que se nota que de verdad le gusta. Claro. Sí, como que genuinamente conecta con las canciones y es su forma de transitar sus emociones. Entonces es como que quizás... No podía hacer otra cosa. No podía hacer otra cosa. O sea, recomendamos el documental de Netflix, Miss Americana, que está muy bueno porque es en primera persona y ahí podemos conocerla un poco más a ella. Cuestión que saca este disco, obviamente la rompe y esta gira se convierte en el tour femenino con más ganancias de la historia. Uf. Entonces, ¿cómo sacarle valor a algo que es terrible? Que hoy, como vos decías, parece que es algo bueno, pero no está bueno que claramente uno de los referentes del mundo te haga pedazos, ¿no? Ay, no, y aparte con 17 años. ¿Qué? No, no, es una locura. Mimi, Mimi, yo me deprimí. Veo tweets que Nico Chianto se deje de hacer gracioso porque va a morir golpeado por una horda de switters. De switters. No, no, me están amenazando fuerte. Estoy de su lado, me estoy transformando en fanático de Taylor. De verdad. Bueno, ¿seguimos? Sí. Otro punto más es justamente la independencia artística, que esto es un punto importante. Cuando arranqué a contarles la historia, les conté que su primer sello con el que firma tenía 16 años y en el año 2018 sacan 6 discos juntos, llega el momento como de renegociar y cuestión que Taylor, ya era otro tipo de estrella, quería negociar otro tipo de condiciones y no se ponen de acuerdo. Y decir de firmar con otro sello. Acá se arma un terrible lío porque ellos no querían cederle todos los derechos de sus canciones, su música. ¿Me pareció el de Paulo Londra? Sí, claro. Estos contratos en los que firmás como toda tu vida, al punto tal de que no podía utilizarlos en shows en vivo, no podía utilizarlos en su propio documental. No podía utilizar nada de todo lo que había hecho. ¿Qué hace Taylor Swift ante esto? Reina. Genial, genial. Ay, yo lo sé, yo lo sé. Reina, 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 yo lo sé. No, que es increíble. Yo lo sé. ¿Quién lo dice? Contálo vos. Contálo vos. Lo voy a grabar toda su discografía, todo lo que había hecho, lo voy a grabar con canciones aparte nuevas, tipo, y a todo le puso Taylor's version, tipo la versión de Taylor. Esto está buenísimo, posta que la columna y todo, porque sacando todo el tono de chiste, cuando empiezan a contar estas cosas, igual tiene sentido la locura que genera. Porque la verdad es una fenómena. Boludo grabó la discografía entera de vuelta. Aparte, claro, como los temas eran de ella, de compositora, todavía podía hacerlo y los temas, o sea, subirlos de vuelta. Bueno, ¿le tuvo que hacer cambios o podía sonar igual? No, porque su música, ella es la creadora y compositora. Claro, ella tenía los derechos de autor, lo que no podía como comercializarlo ni utilizarla. Eso, entonces volvió a hacer todo lo mismo, pero bajó sus piques. Y sumó más cosas y aparte, por ejemplo, no sé, All Too Well, que era una canción de tres minutos, la hizo la real, la que ella había escrito de verdad, que era una canción de diez minutos. La verdad es una que, o sea, se merece todo lo que está pasando. Claro, no solo eso, y saca la canción de diez minutos y uno pensará, ¿quién va a escuchar diez minutos? Número uno en Spotify. Muy grosa, muy grosa. Genia. Bien, ¿cómo sigue? Bueno, y de hecho acaba de contar, está por salir una nueva reedición de uno de sus discos. Speaking Now, sí. Exactamente, que tiene como nuevas colaboraciones. Entonces es como que la saca de vuelta, pero tiene como algunos que invita, creo que a, ¿a quién invitaba? La chica de Paramore y alguien más. No, no estoy segura. Sí, lo vi hoy. A ver, Marti, no sabés. Me parece que no es tan fiel. No merecen las entradas. No es tan fiel. No se merecen las entradas. No, no me acuerdo. Es que... Lo sacó hoy. Es que Taylor siempre pone como artistas que le gustan mucho a ella. A ella. No pone, entiendes a Ariana Grande y a gente que está así muy pegada en la industria. Pone a los que ella considera que van con su música. Entonces hay muchos artistas que yo no sabía quiénes eran, y cuando Taylor sacó la canción y me gustaron, los empecé a escuchar. Buenísimo. Está bueno eso también. A ver, doy fe que Marti es fan. Gracias, gracias. Y ahora sí, como la quinta razón, que es claramente que viene por primera vez, ¿no? Y por eso también la locura de tener la posibilidad de velar en Argentina, después de toda esta historia que los fanáticos y fanáticas de acá pudieron compartir, y también de países limítrofes que se están volviendo locos para sacar entradas. No, la guerra que hay, te juro que vuelve la guerra entre... La guerra, vuelve la guerra de verdad. Sí, sí, sí. La guerra literal. Claro. Ah, mucha gente también ponía, alquilame el balcón, porque viste que mi balcón da la gancha de Rive. Claro. También decían, por favor, alquilá el balcón. Qué buen negocio ese, ¿eh? Van a estar acampando seguramente desde... Ojo, ¿eh? Hoy vi... Se tienen entradas que dicen visión restringida. Claro. ¿Cómo? ¿Visión restringida? Atrás del escenario. Ah, atrás del escenario se venden entradas. Sí, con un costadito que cuando ella va... Pero ¿quién vende eso? Sí, cuando ella va hasta el final del escenario, que es re largo, la ves desde ahí, pero la ves muy lejos y la ves en las pantallas. Bueno, pero en torno a estar ahí, prefieres estar. Claro. Bueno, este concierto se llama The Era's Tour, que va a ser como una recopilación por todos sus discos también. Entonces eso es lo que tiene Piola. No es solamente que viene a presentar su último álbum. No, bueno, si viene por primera vez, cantame todo. Pero es tan increíble. Claro. Antes de que saliera The Era's Tour yo tenía miedo porque decía, bueno, si la voy a ver algún día, nunca voy a ir a escuchar, no sé, las canciones que yo más quería escuchar, que a mí me encantan las canciones viejas, ponele. O sea, más allá de que me gustan las nuevas también, las viejas me encantan. Y cuando hizo The Era's Tour yo dije, ok, esto es todo lo que podía pedir y más. Vos que lo viste, ¿qué onda? Sí, es como... ¿Ya lo viste? Sí, sí, sí. ¿Sí? Es increíble. Es... Voy a transmitir con Lucho desde mi balcón esa noche. Y o sea, para los que se quedan afuera, pero es garpo, es garpado, ¿eh? En streaming con entrada solo escuchamos desde el balcón de mi casa. Vendés, visión rectígida. Visores. Sí, no está mal. Bueno, pará, ¿metimos las cinco? Sí. ¿Toma, Lito? Greguito, ¿le pasás momia? Sí. ¿El micrófono? Dejá vos que ya cerrá, no cerrando un currito que tengas buena tarde. Ahí está. Vamos, ya termino la tarde. Perfecto, pásame. Che, tremendo. Gran columna, ¿eh? Te digo, esto es para subir la parte, porque es una especialista, una fanática, dos fanáticas. Sí, una loca. Me dan ganas de ir post ahora al show, boludo. Sí, sí, a mí también. No, llegás a irte cada una. No, pero ¿sabes qué estoy pensando? Tipo, me encantaría ir y ponerle. Viste que generalmente si te invitan, te dan dos entradas, bueno, iría yo y algún fanático. Te van a matar, Flor. Te van a matar. No vayas. Te van a matar. Seguido. Pero pará, si invitan a uno de los influencers de acá, no es que le están sacando el lugar a un fanático. Eso le dicen mucho. Yo no voy, eh. Ah, eso es verdad. Yo no voy. Bueno, pará, le podés dar la posibilidad a alguien que no tiene plata para la entrada de ir, ¿entendés? Yo si me la regala la gente de All Access, la sorteo acá. No, Cami, perdón. Pero la sorteo acá para un oyente. Sí, está bien, está bien, está bien. Si hayan dos entradas, estoy a mejor postor total. ¿Y saben si lo van a streamear en algún lado, el show? No. Si lo van a streamear en algún lado, ¿estará bueno? No, no, no. Lo que sí va a salir mucho es vía Gogo. Vía Gogo va a salir con toda, que es la página para comprar reventa. Ah, mira. No sé qué van a hacer con eso, sí. Cualquier cosa debe salir. Tengan cuidado. Pero bueno, gracias. Ahí, por favor. A mucha gente. A mí me estafaron, sí. Che, gracias, Pauli. Un placer. Excelente. No, gracias, Marti. Una linda columna con una... Me encanta. ¿Qué? Siempre. No es tan mal esta sumarla, ¿eh? Está buena, ¿eh? La columna de un artista y un fantástico. Es espectacular. Es buena, ¿eh? Muy buena. Podemos armarla. Hoy, ¿qué onda? ¿Ago de música? Hoy en algo de música vamos a hablar de fanatismo. O sea, obviamente. Vamos a estar hablando como... Marti se puede quedar. Vos te podrías quedar. ¿Qué tal problema? Como las cosas más locas que haces por ser fanático o fanática. Ya tenemos un montón de comentarios. Viene conociendo a Rusia como invitado. ¿Viene el ruso? Y Feli Colina va a tocar en vivo. Ya está el ruso. Ya es parte de esto. Ya está el ruso. Mirá los ojos. ¿También la te quedás vos? Venite porque... Sí, sí, sí. Y además también... ¿Ah, también del ruso sos fanática? Sí, me gusta, me gusta. ¿Te bajás de alguna, Cami, vos? ¿O estás en todas? En todas se prende. No, no, no. Por lo general no soy... No, no soy muy fanática por lo general de así de artista, pero cuando me gustan las canciones... Bien, excelente. Bueno, quedate. A las 7 de la tarde por luz. ...guada que viene a Tartulia, que es fanática de casi todo, digamos. Ella se prende a todas. Bien. ¿Y hoy tarde de Tartulia? ¿De qué van a hablar tarde de Tartulia? Hoy vamos a hablar de mascotas. Bien. Y tenemos un invitado... Perruno. ¿Quién es? Un invitado muy... ¿Quién es, Camila? Contá. Sí, sí, sí. Nada, va a venir un perro de asistencia a mostrarnos lo que hacen. Ah, muy bueno. Qué bueno eso. Mi Cami es voluntaria. Claro, yo entreno perro de asistencia. ¿En serio? Bueno. O sea, soy una familia de socialización, en realidad. Y nada, y van a venir los de la organización. Así que bueno. Contá cómo se llama el perro. Tomate. Bien. Che, qué lindo. Porque hay una programación en el uso. Perdón, y hoy en Red Flag está Orne Grifa. Ahí está Orne Grifa, que la amo. Que me dijo, ¿puedes ir a ver el pase? Orne. Sí, orne, el pase. Podés aparecer en el pase. Podés hacer lo que quieras. Uy, Orne, bienvenida. Chicos, yo con Orne laburé muchísimo de promotoras. Amo que esté acá. Es muy graciosa, es lo más. Muy querida por la comunidad de Red Flag. Con un programa. Un programa, sí. Porque ella genera eso. Bien, Orne. Es verdad eso. ¿Qué onda hoy en Red Flag? Bien, bien. Nada, después del perro de asistencia, me bajaste bien una vez. ¿Qué metés, no? Sí, sí. Todo parece banal. Fui a la breve. Bueno, tenemos gente que ayuda a gente, que va a venir hoy un tipo que... Hizo que un tipo que no podía ver, vea. Muy loco. El pastor, el pastor. Me está haciendo competencias. ¿Sabés que Grego puede venir el lunes para hacerse atender por el pastor? Si, ¿qué quiere Grego venir? Sí. Sí, me encantaría. El lunes hay un programa especial, va a estar el pastor, un programa especial para hoy le sacó la maldición a Momi del de... Del amor. Del mal de amor. Yo necesito algo medio parecido. Bueno. A vos te puede bajar con el tema con la joda y eso, ¿viste? Como volverte una persona más... Igual el pastor te ve y también te dice qué es lo que tenés. Quizás cosas que vos no sabés que tenés. El lunes viene Grego al programa con el pastor. Despierto más tiempo para el lunes, me encanta. Sí. Excelente. Bueno, bienvenida, Ornés. Muchas gracias. Estoy feliz que estoy acá con ustedes. Me está re contenta. Me dice que en Quilmes fue una revolución, que la roticería... Me revolucionaron Quilmes. Ahí 9 de julio, ¿no? No, se va a dar nada al negro. Hay que llevarlo a Nico, a Quilmes. No todos tenemos barrio ahí por zona sur. Barrio, en San George fue. Calchaquí, Calchaquí, Calchaquí. La ex Ruta 2. Bien, bien. ¿A dónde fuiste en Quilmes? Por ahí se andaba... Por ahí se iba a Mar del Plata antes. Sí, bueno. Después se hizo la Ruta 2. No hablemos, no hablemos. Teografía del Corurbano, por favor. Che, bueno, se quedan con Red Flag, amigos. Pro Dramón. Y toda la tarde termina hoy en algo de música. Excelente. Yo voy a comprar el traje para que... Sí, Córdoba. Ah, y con el 14 de julio, Córdoba, Quality Arena. Ahí vamos a estar. Che, chau, hasta mañana. ¡Uh! Eh, llegaste hasta acá. Dale like, suscribite. Y el próximo video, ¿por dónde? Allá. Acá el próximo video. Acá el próximo video. Y acá te suscribís o le das like. Háganla dos cosas. Dale like. No te cuesta nada. Comen. Qué video de mierda. Patricio. Habla bien.